A continuación, palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humal Atazo. Señores Ministros de Estado, señor Fiscal de la Nación, señor Presidente de la RENIEC, Defensoría del Pueblo, señores embajadores, señoras y señores, cuando cantábamos el himno nacional evocaba el concepto de la libertad, porque ese es el concepto que lleva a la mayoría de las naciones a un proceso de independencia y la construcción de una república. Y durante todos estos años de república hemos evocado la libertad que la tenemos y en el fortalecimiento de nuestra libertad nos hemos preocupado mucho en las políticas económicas, macroeconómicas, porque la libertad va también con la capacidad de elegir y eso te lo da tener un país con recursos. Pero hoy día ya tenemos la libertad, lo que falta hoy día es evocar la igualdad. Y ese es el concepto de la política social, porque justamente el problema estructural que tiene el país es la igualdad, que aún no la conseguimos y lo tenemos como una utopía, pero lo que tenemos que estar seguros es que no podemos convivir con niveles sumamente profundos de desigualdad. Porque si no, no podemos pensar que el Perú va a alcanzar el desarrollo, va a ser un país moderno, sino que alquilaremos parte de esa modernidad al mercado y eso nos costará plata y cada día más plata. Por lo tanto, creemos nosotros, y así lo dijimos desde el principio que iniciamos el gobierno, que el norte de este gobierno es la inclusión social. El crecimiento económico está bien, pero no es un fin. ¿Para qué nos sirve crecer si no tenemos claro cuál es el norte del país? Y entonces asumimos que el crecimiento económico debe ser un instrumento, no una finalidad. Y esa finalidad es la que queremos construir democráticamente, consensuando voluntades, con unidad política, con unidad del país, a través de una política social, que justamente ataque abiertamente, frontalmente, las brechas de desigualdad. Porque las brechas de desigualdad son las que no permiten que las políticas de lucha contra la pobreza tengan el resultado que todos esperamos. Y es por esto que decidimos, al inicio del gobierno, como una de las primeras acciones, la creación de un nuevo ministerio, el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. A través de este nuevo ministerio, nosotros señalamos la necesidad de transformar un conjunto de programas sociales dispersos que se expandían en el país de manera autónoma o de manera independiente en unas regiones que había tal programa social y en otro programa social y que no nos daban los resultados que queríamos. A través del ministerio decidimos transformar esos programas sociales dispersos en una política social, una política de Estado. Y es por esto que se le dio esa tarea al Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, con una estrategia que inicialmente asumíamos que era crecer para incluir. Pero que hoy día nos hemos dado cuenta que es al revés, es incluir para crecer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque queremos más crecimiento económico. Los economistas que salen a opinar dicen que debiéramos crecer más. Sí. Pero para crecer más tenemos que incluir a más gente y ayuda a empujar el coche. Porque si no, son los mismos que tradicionalmente empujan el coche. Y necesitamos que todos empujen el coche. Si queremos ser competitivos, si queremos acelerar nuestro camino hacia la modernidad y desarrollo, si queremos darle oportunidades a todos, no a unos cuantos. Y esta es una tarea multisectorial, es una política de Estado. Por eso, si bien el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social llevan el liderazgo en la política social, no quiere decir que es el único ministerio que asume eso sectorialmente. Cada ministerio tiene que contribuir a la política social. Beca 18 es un programa social que va directamente a la vena de los estudiantes. De aquellos estudiantes que tienen talento y su familia no tiene recursos para pagarle una educación secundaria. El Fondo de Inclusión Social Energético que lo maneja Energía y Minas es otro programa social que justamente cumple el compromiso de dar gas barato de inmediato. Porque no vamos a esperar la construcción del polo petroquímico para recién hablar de gas barato. porque la gente quiere que hoy día le resuelva su problema, no mañana. Para mañana, los teóricos. Para hoy día, los pragmáticos que tenemos que tomar decisiones. Los políticos que tenemos que tomar decisiones. Y entonces, en la construcción de esta política social con una estrategia de incluir para crecer, hemos venido utilizando las herramientas que teníamos en ese momento. Juntos, que lo recibimos en aproximadamente 400 mil, cerca de 400 mil beneficiarios, hoy día tiene más de 700 mil beneficiarios. Y hemos tenido que crear programas que no existían, como era el programa Beca 18. Hemos tenido que aprender del conocimiento o de las soluciones populares a problemas reales. Uahuahuasi, que es una en quechua, casa para bebés, era una solución popular. Pero que no tenía el acompañamiento del Estado. Hemos tenido que aprender de la receta popular de nuestro querido pueblo y crear el programa CUNAMAS. Para colocar un nutricionista, colocar personal especializado que nos ayude a resolver un problema no solamente de los niños que requieren una atención, sino también de las madres que salen a trabajar y no tienen donde dejar a sus criaturas. Y de esa manera también contribuimos a la seguridad de la niñez. La estrategia de incluir para crecer es un acompañamiento del ser humano de la familia en su ciclo biológico. Desde que está concebido y que está en el vientre de la madre con programas nutricionales, desde la primera infancia, con el aseguramiento universal de salud del CIS, que ya les hemos dado a los niños en las escuelas, su alimentación, que hoy día se da todos los días del año escolar. No unos cuantos días, no, todos los días tenemos que alimentarnos, porque así como todos nosotros comemos todos los días, los niños de las escuelas públicas también saben comer todos los días. Eso es realidad. y también con Trabaja Perú, que lo tiene el Ministerio de Trabajo, para darle alguna ocupación a los jóvenes, para que no estén yendo a las pandillas, etcétera. Trabajamos con otros programas de emprendimiento y capacitación. Y por último, con la pensión no contributiva de Pensión 65, para los adultos mayores. Sin dejar de mencionar los programas que además cada sector tiene, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con programas focalizados a los niños, a los jóvenes que están muchas veces deambulando en las calles, están en situación de vulnerabilidad, los adultos mayores, los programas focalizados de salud, en lo que es vista, en lo que es dentaduras, etcétera. Tenemos que entrar a todo sitio, porque tenemos que luchar, acuérdense siempre, contra la desigualdad, que es el gran tema hoy día, en el mundo es el gran tema. Justo al venir para acá veí unos datos, unas paradojas donde hoy día con la modernidad estamos desperdiciando 1.300 millones de toneladas de alimentos al año. No lo digo yo, lo dice la FAO. Y hay 800 millones de seres humanos que padecen hambre. Miren esas paradojas, la modernidad, cuando hay desigualdad. La libertad, cuando se la damos al mercado. Y no hay una política supranacional, una política nacional que conduzca, que lidere el camino de la humanidad al desarrollo, al bienestar. Es por esto que saludo en su segundo aniversario al MIDIS y lo que tenemos hoy día que hacer es mirar con humildad lo que se va avanzando, porque todavía recién estamos en el inicio. Estos programas que involucran dentro del marco de una política social se han hecho para quedarse. Los vamos a mejorar porque tenemos que llegar a todo el territorio nacional. Aún nos falta. Tenemos que afinar este sistema de focalización de hogares, el SISFO, porque el SISFO se quedaba en las provincias. esa era parte de una estructura de un Estado burocrático, centralista, que como digo, no quería subir a los Andes porque le daba soroche y no quería ir a la selva. Y entonces no llegaba el Estado a territorios tan distantes de Lima, pero que son parte del Perú. en muchas zonas de frontera poblaciones cruzaban el río, el Putumayo para ir a enviar a sus hijos a estudiar en colegios de otros países, a cantar el himno nacional de otros países porque en su territorio no había una escuela. Esto también nos lleva a pensar dentro de esta estrategia de lucha contra la desigualdad en que tenemos que reflexionar sobre qué Estado es el que necesitamos hoy día. Hemos aprendido de las experiencias del pasado y creo que hoy día necesitamos un Estado como expresión jurídica de la Nación que cumpla con ciertas características que esté en todo el territorio nacional, no solamente en Lima. que sea capaz de brindar servicios de calidad, no solamente el servicio, ya que hoy día en el Perú se viene consolidando y expandiendo una clase media que demanda calidad de los servicios. Pero también hay un sector de la población que demanda servicios, no están preocupándose de la calidad sino del servicio. estamos en el siglo XXI y las grandes transformaciones del siglo XXI no es llegar a Marte, es poner agua y desagüe, es colocar un puente, es colocar electricidad en una casa y darle electricidad para que las comunidades de esas zonas puedan poner un aserradero. esas son las grandes transformaciones que hoy día requiere nuestro país y requiere toda la región latinoamericana. Entonces, hemos iniciado también una reforma profunda del Estado y esto siempre ha sido una aspiración de los gobiernos. probablemente probablemente pues genere menos rating que hacer un puente o una carretera pero es fundamental si queremos tener un Estado que pueda servir no al 30% de la población como nos han acostumbrado como hemos construido el Estado sino al 100% de la población tenemos que reformarlo tenemos que hacerlo que pueda hacerlo fortalecerlo de tal manera que pueda cumplir con su rol y por eso hemos hecho un conjunto de reformas reforma tributaria del sistema de pensiones donde también hace falta generar una cultura previsional porque observamos como en muchos casos hay gente que dice no quiero contribuir a mi sistema de pensiones entonces me imagino que esos son voluntarios desde ahora para pensión 65 hemos hecho la reforma educativa hemos hecho la reforma en seguridad y defensa la reforma del servicio civil hoy día estamos trabajando con Midori la reforma en la salud reformas fundamentales si queremos tener el nuevo estado del siglo 21 que nos permita generar calidades producir calidad en los servicios y producir servicios y estar en todo el territorio nacional sin descuidar nuestra infraestructura de carreteras que ayuda también a incluir a esas poblaciones del interior del país que están acostumbrados a economías de subsistencia para el mercado local queremos incorporarlos al gran mercado como verán podría seguir hablando una hora más pero sé que todavía hay varias actividades pero decirles que como verán ustedes la política social en el Perú es la niña de mis ojos es el centro de la política del gobierno no la política económica eso no quiere decir que no manejemos la economía con responsabilidad por cierto la manejamos con mucha responsabilidad el marco macroeconómico que hemos construido genera confianza genera estabilidad es ese marco que nos permite dentro de ese marco pintar el mejor cuadro que podemos darle al Perú y que lo estamos haciendo y lo culminamos en el 2016 y ese cuadro será un nuevo Perú socialmente más confortable más habitable para nuestras familias para nuestros hijos creo que es importante lo que dijo Mónica repitiendo a Mandela sobre la importancia de la niñez y el carácter que le da a una sociedad sensibilizada con la población más vulnerable que tenemos que somos nosotros mismos transformados o prolongados en nuestros hijos esos son ese es el futuro que le dará permanencia longevidad a nuestra sociedad a nuestra comunidad a nuestro país construyéndolo con dignidad con amor y con respeto muchas gracias aplausos aplausos aplausos